La medalla al mérito histórico Capitán Alonso de León representa el máximo galardón al que se hacen acreedores los investigadores de la historia y pues en este 79 aniversario de la creación de nuestra institución la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y también en el marco del 49 aniversario de la entrega de esta presea pues es muy importante y felicito a los compañeros, a los historiadores que en esta ocasión la reciben a nivel local al maestro Alberto Casillas Hernández y la maestra Hilda Feliz González y a nivel nacional pues a la maestra Josefina Zoraida Vázquez Muchas gracias 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 Gracias